En sus casi 800 años de existencia, la bahía de Westminster ha sido testigo de hechos históricos. Pero ninguno como este, el funeral de la reina Isabel II, que tendrá lugar el lunes, será la operación policial más grande en la historia del Reino Unido. Últimos toques de pintura, instalaciones para cientos de cámaras de prensa e incluso edificios colindantes. Las calles siguen siendo accesibles al público, pero no por mucho tiempo. Los londinenses disfrutan de las vistas antes que las instalaciones sean bloqueadas. Nunca hemos oído Londres tan tranquilo, es muy quieto, es muy respetuoso, pero puedes ver todos los preparativos que están sucediendo ahora. No creo que sea algo que hayamos visto antes y dudo mucho que sea algo que volvamos a ver. Al caer la noche, continúan los ensayos para el desfile militar, con caballos que practican sus pasos mientras algunos dobles reemplazan a la familia real, la cual encabezará la procesión. El protocolo se ha preparado durante años. Aún así, la presión aumenta, especialmente por la seguridad. Por esa razón, hay policías vigilando constantemente desde los tejados del Palacio de Buckingham y patrullas sobre el río Támesis. Según las autoridades británicas, la alerta de terrorismo es de nivel 3, por lo cual están decididos a evitar que Londres sufra ataques, como el del puente de Westminster en 2017. Pero por ahora, la atmósfera es más de emoción y afecto, incluso en las largas colas que conducen al ataúd de la reina.